Para los que no creían que Argentina iba a empatar, tenemos que explicar algo y es que el fútbol, no solamente el colombiano, sino el fútbol internacional es privado. No es algo que funcione para tener contentos a las personas, que es un negocio. Y dentro de los negocios pues hay patrocinadores y uno de los patrocinadores son las casas de apuestas. Oíganme quién ganó o quiénes perdieron o cuántos perdieron apostando a que Colombia iba a ganar, por ejemplo. Eso fue una avalancha de publicidad, eso fue una avalancha de noticias, eso fue una avalancha de entrevistas, una avalancha de memes, donde aseguraban que Colombia iba a ganar, ganarle a Brasil, imagínense. Con el partido de ayer es evidente, evidente que ese partido estaba diseñado para que Ecuador hiciera un gol y no lo hizo, ni siquiera le dieron un penal y tampoco lo hizo. La defensa argentina no estaba corriendo, no estaba recibiendo balones. El partido de ayer estaba diseñado para que Ecuador comenzara con un gol, ganando, tal cual sucedió con Brasil y Colombia. Messi no corrió, Messi no fue protagonista sabiendo que es un partido importante, sabía que los podían eliminar y Messi no estuvo corriendo. Todo estaba organizado para que existiera el empate y que ganaran en penales, es muy evidente, porque Ecuador en las condiciones que está, por mucho corazón y por mucho que hablemos de la Gran Colombia, no estaba preparado para ganar. Estamos muy seguros que Canadá va a ganar también, porque Canadá es el único equipo que primero ya está a puertas de estar en semifinales, es un equipo del país norteamericano. Y es importante que el local también termine con un tipo de hinchada, nosotros esperábamos que fuese México. De hecho México hizo todo lo posible, pero Ecuador se paró muy bien, México jugó muy bien para mi consideración. Aunque las emisoras locales en México consideren que México fue un fracaso, yo creo que México jugó muy bien y no se le dieron las cosas. El llamado a clasificar era México, pero bueno, por cuestiones numéricas estamos seguros que Canadá ahora va a ganar, Venezuela que ha hecho un buen partido. Pero para que una final sea contundente y que tengan una buena hinchada ya en Estados Unidos, porque la Copa de América es en Estados Unidos, consideramos nosotros que Canadá va a ganar. Va a haber muchas amarillas, ¿cierto? Posiblemente los penales, pero yo creo que va a haber mucha pelea en el partido de hoy, porque ninguno es favorito, ni Venezuela, ni Canadá. Y creemos que los números sí están abiertos en este marcador. Inclusive, podría haber cualquiera de los dos, pero nosotros creemos que Canadá va a pasar, se iría a semifinal con Argentina, y Argentina llegaría a la final. Estamos muy seguros también que de otro lado Uruguay va a ganar, Uruguay va a ganarle a Brasil, Brasil tiene muy buena defensa todavía, pero el ataque sí lo tiene muy regular. Creemos que Uruguay le va a ganar a Brasil, y Colombia efectivamente llegará a ganarle a Panamá, no va a ser una goleada como se está considerando. Creemos que es 1-0 por ahí, pero Colombia no pasa de semifinales. Colombia aún le falta arreglar mucho su defensa, ¿cierto? Lastimosamente Colombia no tiene suplentes, tiene una gama de titulares, pero si ellos salen de la cancha o si alguno se lesiona, y ellos también son seres humanos, si alguno se siente mal emocionalmente, si alguno siente depresión en estos momentos, y la presión que deben estar sintiendo los que no pueden jugar, pues también está grande. Y Colombia pues no tiene suplentes, tiene muy buenos titulares, pero no tiene suplentes. Entonces, creemos que todavía no está preparado, futbolísticamente hablando, pues para tener o hacer parte de una final. Estamos seguros que llega a semifinal, pero Uruguay ganaría, le daría a Colombia. La final sería Argentina-Uruguay. Y se enfrentaría con el campeón de la Eurocopa que va a ser Francia.